Perú es clave. Bolivia es cada vez más peruana. No pueden negarlo más. Bolivia es cada vez más una colonia peruana. ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué está pasando, está interesantos. Vamos a ver por qué Bolivia ahora resulta ser más peruana que nunca. Con una población superior a los 12 millones de habitantes, Bolivia, una de las tierras más bellas del planeta, es el sexto país más grande de Latinoamérica y una de las naciones con más diversidad cultural y recursos naturales de todo el mundo. Y es que en este extenso y maravilloso país, más allá de encontrar una variedad de minerales o depósitos de hidrocarburos, es hogar de la mayor mina de oro blanco del planeta, el Salar de Uyuni, el cual, por sus dimensiones, este mar blanco es más grande que países como Jamaica o Qatar. Y la razón por la cual llamamos una verdadera mina de oro, es porque posee las mayores reservas de litio del planeta, el cual, a la fecha y futuro, será uno de los recursos más cotizados del mundo, por su importancia y necesidad energética. Un ejemplo son las baterías o la generación eléctrica, los cuales se estiman jugarán un papel decisivo por el futuro de la humanidad. Claro, de ahí salen las baterías para los autos eléctricos y todos los componentes eléctricos que conocemos actualmente, hasta los teléfonos. Este país, además de contar con una extensión superior al millón de kilómetros cuadrados, una extensa selva, llanuras, cultura, su posición sobre la región, de entre muchas otras características únicas que resaltan por sobre el planeta, este país está experimentando una enorme explosión de una burbuja que cada año ha ido creciendo. Lo que por lo mencionado podríamos estimar como grandes ventajas del apogeo de esta nación, pero es que la realidad se torna todo lo contrario, y es que durante las últimas décadas, el país altitánico ha sido liderado por un frente social izquierda, el... Siempre la izquierda metiendo la pata. Por aquí dicen que Perú encontró litio, por supuesto, en Puno, sí, pero acá lo que yo estoy diciendo es que al parecer, hoy por hoy, las mayores reservas de litio están en Bolivia. Lo malo es que el tipo de gobierno que tiene Bolivia, ¿no? Un gobierno, obviamente, tipo del que no debe ser. El cual desde la asunción de Pón Morales a la presidencia, este ha adoptado medidas que para muchos se han tornado de manera positiva. Sin embargo, para la gran mayoría de bolivianos se ha convertido en una burbuja que tarde o temprano tenía que explotar, pues ya para 2024, este país está atravesando una severa crisis económica que, para ser realistas, no tiene cuándo acabar. Muy por el contrario de lo que el MAS, que es el partido que lidera Bolivia, trata de anunciar al mundo. La alta inflación, la devaluación, han generado una economía paralela. Un ejemplo de esto es la cotización de la divisa americana, el dólar, el cual pasó de tener un valor de 6.91 bolivianos por dólar a los 15 bolivianos por uno de estos. Y ese es el principio. Entonces, esto se parece mucho a Venezuela, lo que están contando. Generando escasez, sobre todo en los productos de importación. La disminución total de sus reservas internacionales netas, las cuales pasaron de 15.000 millones en 2015 a solo 200 millones en el presente año. Esto debido a la mala administración financiera por parte del gobierno boliviano. Ejemplos como los subsidios a los hidrocarburos o algunas importaciones. De entre un déficit fiscal elevado, un crecimiento económico débil y muy dependiente. Así como el gran impacto que viene generando en temas tan básicos y sensibles como la suba de precios a la canasta básica o el abastecimiento de GLP o gas. De entre muchos otros problemas que atraviesa el país. Lo que ha llevado incluso a una sujeción a las políticas económicas extranjeras como la peruana, brasileña o chilena. Los cuales al día de hoy son países determinantes en la coyuntura financiera boliviana. Que fuerte, que locura. Que un grupillo te quite la estabilidad económica porque no saben manejar un país. Y no se juntan con la gente correcta. El acceso al pacífico, la colaboración comercial. Deme un segundo chicos, voy por más agua porque si no me muero. Un segundito, disculpen. El agua es vida amigos. Perdón. Perdón. Vamos a seguir. O las relaciones que mantiene Bolivia con esto. Un poquito para atrás para que no nos perdamos. Como la suba de precios a la canasta básica o el abastecimiento de GLP o gas. De entre muchos otros problemas que atraviesa el país. Lo que ha llevado incluso a una sujeción a las políticas económicas extranjeras como la peruana, brasileña o chilena. Los cuales al día de hoy son países determinantes en la coyuntura financiera boliviana. El acceso al pacífico, la colaboración comercial o las relaciones que mantiene Bolivia con estos. Es por ello que considerando la situación que atraviesa Bolivia. Hoy por hoy la decisión que se tome en el exterior se ha vuelto determinantes. Pero para entrar en un mejor... Y Bolivia no es feo. No tiene mar, no tiene un montón de cosas. Pero no es feo. Es un país... Atractivo. O sea, tiene bonitas cosas. El problema es... El tipo de gobierno que no sabe resolver los problemas. Saludos a costa. En este contexto debemos comprender algunas de las razones por las cuales Bolivia se ha sumergido en esto. Y es que, como ya habíamos mencionado en un principio, las políticas que mueven a la nación altiplánica han sido una burbuja que en algún momento tenía que explotar. Considerando que el país es una economía que se basa en la extracción de recursos naturales, lo que ha limitado su diversificación, el déficit fiscal y presupuestario, la deuda externa que en el último año ha ascendido a más de 13.500 millones de dólares, la inflación acompañada de la devaluación de su moneda, la gran inestabilidad política que ya hace en el oficialismo, así como la bipolaridad de su población, la mala administración de los recursos fiscales del país, la mala gestión, así como la azote de la pandemia que afectó al país, por mencionar algunas de las razones por las cuales Bolivia se ha sumergido en esta gran complicación. Y es que este problema se ha vuelto tan alarmante al grado de... Banco fácil. Qué mal nombre. ...de que miles de bolivianos están viajando a la frontera peruana para poder obtener soles, que es la divisa peruana, conocida como el dólar latinoamericano, esto con la finalidad de mantener el valor de sus reservas personales o la migración de grandes capitales bolivianos al Perú. Sin embargo, esto solo sería la punta del iceberg, suponiendo que existen una serie de motivos que han llevado a un sector de Bolivia a estar sujetos a la influencia peruana. Es por ello que a continuación te detallaré algunas de las razones por las cuales Perú se ha vuelto cada vez más determinante en la economía boliviana. En primera instancia, como ya hicimos mención, tras la caída en las reservas internacionales, la posterior depreciación de la divisa boliviana, así como las dificultades en la balanza de pagos, gran parte de la población ha incurrido a los distintos puntos fronterizos con el Perú, sobre todo en la ciudad de Desaguadero, en donde la divisa peruana se consolidó como el elemento fiscal más requerido y cotizado en estos dos últimos años. Y es algo que cobra mucho sentido, no solo como refugio, sino que también la proximidad geográfica, el enorme intercambio comercial que existe en esta zona, la corriente migratoria, pero sobre todo por la gran estabilidad que goza el sol peruano. Considerándose que es una de las divisas más confiables del continente, el cual la han catalogado como el dólar latinoamericano, por otro lado, el enorme... Sí, en Venezuela, por aquí me están preguntando Luis, disculpen, bueno, esto tiene que ver porque... ¿Qué moneda usan en Venezuela? En Venezuela usan el Bolívar soberano, yo no sé ni qué versión de Bolívar ya tienen. Oficialmente, entre muchas comillas, miren, miren las comillas. Y dólares. O sea, el dólar es realmente la moneda de Venezuela, pero el gobierno no la ha querido oficializar. Pero el pueblo, para el pueblo y para los negocios y para todo, el dólar es la moneda. Solo que le ponen para referencial para que no se esté devaluando, ¿no? Básicamente. Todo vale en dólares. O en REF, que es básicamente lo mismo que el dólar. Sigamos. Sigamos. El portafolio de inversiones privadas peruanas en Bolivia son a la fecha una de las más importantes del país, solo por detrás de Suecia y China, siendo así la principal nación arinoamericana que invierte en Bolivia. Y es que con más de 2.000 millones de dólares de capitales peruanos en el país, este representa un eje clave dentro de la economía boliviana. Y es que empresas como el grupo Gloria, quien es dueña absoluta de la industria láctea y cementera boliviana, o el grupo Romero, que se ha catalogado como la mayor empresa privada del país, es el mayor protagonista de la industria manufacturera y el consumo masivo de Bolivia, así como su creciente protagonismo dentro de la industria bancaria como el BCP. Por otro lado, AG Group, que es una de las franquicias peruanas más grandes en el mundo, ha posicionado sus bebidas como la marca Cielo, Bicola, Esporate, Volt, entre otros, dentro de las más consumidas en territorio boliviano. De igual forma, en el sector minero, Minsur y Soboque, quienes tienen importantes inversiones en yacimientos de estaño y caliza del país. En el sector farmacéutico y de cosméticos, Belcorp y Química Suiza, quienes son importantes conglomerados peruanos, también tienen una importante consolidación en el mercado boliviano de este rubro, así, mismo otras como Stan Ferreiros, Ransa o cadenas de restaurantes como Rústica, Lamar o Poyos Rockies, que se han consolidado dentro del panorama culinario de Bolivia. Bolivia ya casi parece Perú, ya prácticamente con todas las empresas peruanas que hay allá. Otro de los aspectos de mucha relevancia son la cercanía que existen desde Bolivia hacia el Pacífico, por los territorios de Perú y Chile, los cuales son vital para la exportación e importación de esta nación, considerando aún más los lazos que este mantiene con el gigante asiático China o Rusia, con los cuales recientemente el gobierno boliviano ha establecido acuerdos para la explotación del litio, en donde este posee las mayores reservas del mundo. Asimismo, otras de las grandes características que marcan la economía boliviana para con la influencia peruana son el comercio ilegal, y es que en la zona fronteriza con el Perú, más exactamente en la ciudad de Desaguadero, se estima que el contrabando de combustibles, minerales, el narcotráfico, el textil, tecnológicos, entre muchos otros, mueven más de 300 millones de dólares cada año, significando un gran desafío para el sistema fiscal boliviano, quien es el más afectado, sin embargo, a comparación de lo que muchos podemos creer, esta situación ha sido de gran estímulo con la población boliviana, y es que los costos bajos, la disponibilidad de productos, la alta generación de ingresos, empleos, así como un suministro en crisis, han sido de alguna manera positivos para el país. No obstante, tras la actual crisis que se viene viviendo en Bolivia, el exministro de hidrocarburos del país, durante una entrevista aseguró, que existe una alta probabilidad de que alrededor de un millón de bolivianos, puedan migrar al país inca, esto principalmente por la crisis energética y económica. Ustedes que opinan de eso amigo, que vengan los bolivianos, así como los venezolanos vinieron en algún momento, que opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Esto también, a causa de la política que existe en el país, ya que estas generan bastante inestabilidad, esto por la incertidumbre o interferencia del ejecutivo, lo que en las dos últimas décadas ha llevado a una falta total en la administración de los recursos, por esta razón se estima que a partir del 2029, el país pasará de ser un gran exportador de hidrocarburos a importarlos. Asimismo, la falta de sustento económico, el cual se ha basado en un modelo estatista, se cree que sumergirá a una mayor pobreza a gran parte de la población boliviana. Se cree no, se sabe, porque uno más uno son dos. Aunque distintos expertos en el sector ya han concluido que Bolivia tiene vías para su recuperación en un mediano y largo plazo, se ve muy distante su ejecución, una vez más por las cualidades de la política gubernamental que existe en el gobierno. Si bien, las limitaciones a solo la explotación de recursos, los subsidios, las limitaciones burocráticas o las brechas para con el sector privado, son algunas de las cualidades que marcan puntos en contra de la recuperación del país. Si Bolivia se salva es por los empresarios peruanos y por los empresarios bolivianos, pero no por el gobierno de Bolivia. Es por ello que, bajo lo mencionado, las perspectivas que se tienen para con el país no son las mejores, consiguientemente, la gran dependencia económica que existe por sobre sus países vecinos, resaltando, en este caso, el Perú. Se acrecenta cada vez más, aún por el sector del comercio internacional que este mantiene con Asia, especialmente con China, Rusia o Irán, sujeta a Bolivia a un rumbo económico dirigido por el Pacífico Peruano, y es así que podemos explicar cuán determinante se ha convertido el Perú para la economía boliviana, donde más allá de una alineación está la cooperación mutua para un desarrollo, aunque hay algunas brechas, pero con el beneficio de la población a la cual se debe. Esto aún más si consideramos las enormes riquezas que ostenta Bolivia y la ubicación y potencial que tiene el país. Es por ello que, desde aquí, hacemos un llamado a los responsables de toda esta situación en Bolivia a tomar verdadera conciencia y pensar siempre en los verdaderos beneficios del pueblo boliviano, porque... Está bonito, ¿eh? Se parece por calpa un poco. Son ellos los que sufren mucho más las consecuencias. Pero con edificios. Bien, me gustó. Perú está salvando a Bolivia con sus inversionistas, con sus empresas. Yo espero que les haya servido, que les haya gustado. Dios me los bendiga y se me cuidan. Hasta un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Los quiero mucho.